Yo te cuento que hoy día 71 alumnas se gradúan de cuarto medio aquí en el Colegio Santa Familia Y una de ellas es nuestra participante Maura Rivera ¡Bien, Maura! Mira, favorita, en nombre del equipo de Rojo, Fama contra Fama, te hacemos entrega de este ramo de flores Muchas felicidades Muchas gracias, ¿cómo estás Rafa? Hola, ¿cómo estás Maura? Muy nerviosa Bueno, ya empezó la ceremonia, terminó la ceremonia No, ahora va a empezar ¿Sí? Sí, queda súper poco va a empezar Maura, nosotros vamos a empezar a saber en este momento quién de los bailarines se estaría quedando en capilla Según la votación del público a través del teléfono y también otro de los bailarines según la opinión del jurado Por lo tanto, te vamos a pedir que te quedes ahí y Pipo, te quedas con ella Porque necesitamos tu imagen, necesitamos que estés presente Ya, pero espérate, yo quiero hacer algo Sí, ¿qué quiero hacer? Nunca lo pude hacer Y ahora sí Permiso, Maurita Déjame Ayúdame, ayúdame Nunca te graduaste, Pipo ¿Ah? Nunca te graduaste tú Chuta, estoy en medio enredado Ya, oye, la otra se me va a hacer Se preparó una semana, va a salir así ¿Ah? Estoy bien Después te lo voy a hacer No, pero viejo, mira cómo le dejaste Ya, por favor Tiene mucho pelo, mucho pelo Yo, lo voy a hacer